Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Guay Deportiva 21 horas, 3 minutos. ¿Cómo te va, Joaco? ¿Todo bien? Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Qué programa lindo que tenemos hoy? La verdad que sí, súper interesante. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba guaydeportiva ok. Nos encuentran en Instagram, en Guay Deportiva, cada vez más temprano. No, señor, todavía no empezó, ahora lo vamos a presentar. Ahora está Joaquín, saludalo a Joaquín. No te ve igual todavía. Ahí. Ya está, ya se fue. Saludamos a Micaela Chuchinsky, que está en la operación técnica y ya está conectado, ¿eh? Así que, ¿lo presentamos? ¿Te parece, Joaco? Sí, me parece. ¿Todo bien? Sí, impecable, impecable. Bueno, ¿seguimos sin ver a Yasmín? Seguimos, seguimos. Qué aguante, mamita. ¿Cuántos días vamos? Un montón. 121, creo. Decíamos que ya está enganchado él, le damos la autorización a nuestra operadora para que lo conecte. Es más, vi último, a Guay Urquiza, al Guay Urquiza de Cristian Bacedas, lo vi después de ver a mi novia por última vez. Ahora haciendo el cálculo, porque yo la vi el viernes anterior a ese partido con San Miguel, que fue la última vez que vimos al equipo en cancha. Ahí lo vemos, ya conectado al técnico de Guay Urquiza, el señor Cristian Bacedas. ¿Cómo te va, Cristian, Adrián y Joaquín? Te saludan, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Saludos para Joaquín. ¿Cómo andan? Bien. ¿Tenés segundo nombre? Gustavo, como mi padre. Ah, mirá vos, no sabía. Te conocía como Cristian Bacedas, nada más. Araujo no te nombraba vos, Cristian Gustavo Bacedas. No, me gustaría que sí por mi padre, pero tampoco está mal. Mis hijos, por ejemplo, tienen un nombre solo, ¿viste? Está bien. Joaquín y yo también. No, yo no. Ah, es verdad. Ahora, Cristian, te saludo. ¿Es una costumbre que se venía teniendo la de poner de segundo nombre el nombre del padre o fue solo en tu caso particular? ¿Sabés? ¿Tenés ese dato? Yo pienso que muchísima gente tiene el nombre o principal o el segundo del padre, del abuelo, es algo... No, pero digo en el caso de tu familia particular. No, 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 no. La verdad que no, nada que ver. No, no. No, pero me gusta, ¿eh? Me gusta llevar algo, va, todo de mi viejo, pero también su nombre. Bueno, obviamente, si estás acá es porque seguís siendo el técnico de Guayurquiza por una temporada más, así que te felicitamos por esta renovación. Me imagino en un contexto súper extraño, porque uno pretendía a esta altura del año tener definiciones de algo y lamentablemente no se pudo dar. Si terminó el torneo en plena competencia, no se sabe qué va a pasar, pero sí se sabe que vas a formar parte de la familia de Guayurquiza por un proceso más. Bueno, yo siempre he manifestado que estoy a gusto. Debo también expresar que estoy muy agradecido por la confirmación de continuidad en momentos donde el país se frenó, donde ha jodido fuertemente el tema económico a todos los clubes, por supuesto. Entonces, tengo muy en cuenta el valor que significa para nosotros como cuerpo técnico que la gente del club siga queriéndonos en la conducción de un proyecto futbolístico. Yo creo que, dicho esto, yo creo que nosotros también somos tipos que le hacemos bien al club, desde muchos aspectos, pero desde un compromiso total, desde el cuidado de un club muy lindo, desde nuestra preparación, desde nuestra capacidad. Así que está bueno, sinceramente le doy muchísimo valor. Reitero esto porque uno no se puede olvidar de estos detalles. El club sigue confiando en uno, pero para eso apuesta, riesga. Nosotros lo vamos a dar todo como lo hemos dado hasta ahora, pero entendiendo que este fue un final de temporada o un momento del mundo donde salen lastimados y golpeadas a mucha gente. Juaco, sí. Sí, es difícil planificar, me imagino. Uno por un lado dice, bueno, como decíamos con la de 120 días vamos, y decís, desde que se dio por finalizada la temporada, y ya se sabía que antes del 30 de junio no se iba a reanudar, o iba a cerrar, porque se sabía que la mayoría de los contratos en el ascenso se terminan también. Decís, bueno, tengo un tiempo para planificar una temporada 20-21, pero al mismo tiempo no se sabe en qué contexto se va a volver, porque AFA dijo, los ascenso se definen en cancha, no se sabe si arranca un torneo de cero, si queda nulo todo el anterior, si, no sé, si tenés que volver y jugarte del ascenso en pocos partidos. ¿Se hizo más difícil planificar una temporada a futuro, o por el tiempo quizás fue más fácil? Nos vamos a reacomodar a lo que suceda. O sea, dentro de la proyección del club, en la cual vamos mancomunados, estamos constantemente en diálogo, se intentará hacer contrato de 18 meses, porque este año lo que queda no se sabe, si vamos a terminar jugando reducido, si se va a terminar el torneo, y después lo que sí pareciera que va a ser más organizado, va a ser un torneo de todo el año. Entonces, bueno, lo que uno visualiza es un plantel, o pretende que muchos jugadores podamos tener contratos de 18 meses. Quizás van a tener más posibilidades algunos jóvenes del club. Y bueno, después todo depende también del presupuesto que determine la AFA o el gobierno a la primera B metropolitana. No hay duda que va a haber una reducción en el presupuesto, porque si hay algo que destacar también de esta institución, es que tienen el don de palabra. Y eso queda de manifiesto en querer cumplir como corresponde lo que habían firmado hasta el 30 de junio. Entonces, una vez que eso no esté más en la cabeza de la gente que dirige el club, de a poco nos vamos a ir reacomodando y bueno, ver la posibilidad o no de traer algún refuerzo, pero bueno, estamos todos en esa disyuntiva, ¿no? De todas formas, ya pasados cuatro meses, lo que es alentador es que sabemos que falta menos. Pareciera que hay una luz de esperanza como que vamos a volver a reencontrarnos y eso es algo que estamos también anhelando, ¿no? ¿Te llama la atención, Cristian, la pasividad por parte de la AFA, de la gran mayoría de los dirigentes del fútbol, esto de que ya vamos más de 100 días parados, se finalizaron los contratos y todavía, si bien obviamente la fecha es incierta, todavía no hay ni siquiera una definición de, bueno, ¿qué vamos a jugar cuando podamos volver a jugar? ¿O no? ¿Crees que es parte también de cómo se maneja el fútbol, lamentablemente? Mirá, yo creo que el país tomó una postura 100% en cuanto al cuidado de la salud, por lo que vimos en distintos países de nuestros alrededores y de Europa, y quizás eso provocó un encierro total todavía en otoño, quizás o probablemente acertadamente, pero bueno, es demasiado 120 días de inactividad, es demasiado, para un futbolista es muchísimo, no se van a olvidar de jugar al fútbol, pero el reacomodamiento va a llevar su tiempo, incluso también desde lo psicológico. hay un momento que por ahí me hubiese gustado, por ahí que el fútbol tenga otra defensa, que se haya reactivado un poco, un poco más prontamente, pero bueno, también no quiero no darle importancia o parecer que subestimo lo que ha ocurrido mundialmente, pero bueno, en nuestros alrededores, en todos los países, ya hay inicios de entrenamientos, fecha fija para el torneo, siempre es lo mismo en este sentido, yo creo que sería bueno, como pareciera, que va a haber alguna fecha ya que nos daría certezas para volver a reencontrarnos, porque vos también, yo defiendo mi oficio, cada uno, yo entiendo que esto dañó a todos los rubros, pero desde nosotros, ¿cuánto tiempo más podés hacer entrenamientos por Zoom? Es imposible, es un tiempo, ¿se entiende? Es imposible no interactuar, no corregir, no debatir, no competir, te vas muriendo de a poco, cuando no tenés, o no podés tener la libertad de expresarte en tu hábitat, entonces, entiendo también que estamos entre la espada y la pared, pero bueno, habrá que buscarle la vuelta como para volver a encender motores. Sí, y lo más triste es que en el medio de todo eso se finalizan contratos en donde, no sé, me imagino en tu situación, al igual que todas las finalizaciones de temporadas, hay que tomar decisiones, pero una cosa es tomarla cara a cara y con un resultado que te ayude a definir, y otra cosa es tomar decisiones sobre algo inconcluso sin poder decirle a X persona, mira, no vas a ser más tenido en cuenta por esto, por esto y por esto, cosa que sabemos que a vos y a tu cuerpo técnico lo hacen habitualmente, entonces, eso debe ser muy difícil para ustedes también en este momento hacer su laburo y también ponerse desde el otro lado, del jugador, esto como decís vos, sin un norte encima, entrenarte en tu casa durante tres meses sin saber para qué. Bueno, a ver, la primera idea mía como líder del cuerpo técnico, me parecía que lo más justo y lo más razonable era que imponga la AFA o incluso el gobierno ir todos con una prórroga hasta el 31 de diciembre, ¿por qué me parecía lo más justo y lo más lógico y lo más razonable? Porque el campeonato, el fútbol se paró de un momento a otro el 15 de marzo y muchos muchachos no pudieron ni seguir compitiendo ni revertir su consideración en aquel momento, había tiempo todavía que daban 11 partidos, viste, el fútbol hasta el último minuto del último partido podés cambiar de opinión, eso me parecía lo más aceptado. Yo creo que el principal problema es ese, me parece a mí que la AFA se apresuró en dar por finalizada la temporada y en base a eso está entre la espada y la pared en tener que tomar decisiones de algo que dio por finalizado sin entregar los premios, entre comillas. Sí, se apresuró en muchos puntos que quitaron, o sea, que han perjudicado al futbolista. todos los finales de temporada para un entrenador, por supuesto, consensuado con el cuerpo técnico, no es agradable tener que sentarte y decirle a algún muchacho que, bueno, se termina un ciclo o no está dentro de tu consideración, porque, bueno, también refrescar el vestuario o incluso el plantel siempre es positivo o agradable. en este caso me parecía lo más lo más justo ir todos hasta diciembre al no poder contemplar esta idea porque también el club haciendo cuentas después tiene que tiene que pagar y si sabe que no puede pagar porque no tiene certezas de qué presupuesto va a tener o porque quiere reducir el presupuesto anterior. Bueno, lamentablemente en ese sentido es el camino al cual tomamos, pero nunca es agradable decirle a un chico que no continúa y más en esta situación en estos momentos. Fueron y son tres, cuatro meses de mucha tristeza para todo, mucha angustia, te quedás sin trabajo, eso repercute en tu familia, con tu mujer, con tus hijos, es feo, es feo, la verdad que es feo, es feo, pero bueno, también el fútbol tiene estas cuestiones, no solo es pasión, no solo es alegría, no solo es la cohesión de los grupos en su esplendor, cuando llegan estas situaciones es feo. Cristian, cuando decías justamente del tema del tiempo que le faltó, quizás algún jugador que arrancó jugando, porque vos bien lo decías, creo que todos los jugadores y lo habías destacado vos al principio de esta cuarentena, tuvieron su momento dentro del equipo y por qué no, en ese momento todavía pensábamos que podía llegar a volver la competencia, pueden llegar a tenerlo, porque como decías, capaz en el último minuto haces el gol que te da el ascenso y sos un fenómeno y mejoras la consideración, a la hora de tomar este tipo de decisiones y de preparar el proyecto futbolístico para la próxima temporada, terminaste teniendo en cuenta la última imagen que se vio o son diversos factores los que se tienen en cuenta a la hora de encarar un proyecto para el próximo año? No, no, son diversos factores, uno dentro de una visión netamente futbolística que va acompañada con una reducción del presupuesto, bueno, ahí, viste, vas, en este caso yo me, escucho mucho a Alejandro, a Lucas, bueno, a Alfredo, y bueno, vamos viendo cómo terminó el equipo, a qué jugador uno pretende darle pista a continuidad, y bueno, son momentos, y también pensando en lo mejor para Guayurquiza en cuanto al cuidado del presupuesto, pero son cuestiones que siempre han sido analizadas y reflexionadas, muchas veces y en casos con dolor, porque uno se encariña con algunos chicos o tiene feeling o porque fueron excelentes profesionales, pero bueno, hay que mirar para adelante y dentro de esta situación, en conjunto con el club, bueno, tuvimos que tomar decisiones, también para eso a uno lo contratan, el técnico, nosotros lo contratan para ganar, principalmente, y después también para cuidar los intereses en el club, entonces, bueno, tiene que ver con la responsabilidad que en este caso me toca a mí, principalmente que soy el que ha acompañado a mi gente, en este caso no, pero tuve que hablar con todos los chicos por teléfono, son charlas que uno no no le gusta tener, pero las tiene que tener, las debe tener, por lo menos para actuar como corresponde. y a ver, me imagino, como bien vos decís, una situación que no le gusta a nadie, tener que decirle a gente, como vos decís vos, que se van a quedar sin laburo, pero vos te quedás con la conciencia tranquila, que sos un tipo que va de frente, y del otro lado se reconoce eso, no todos los técnicos van y le dicen a el jugador, mira, no te voy a tener en cuenta, te doy, andá, buscate un club, el jugador te reconoce ese laburo, ese tiempo que uno se toma con tu equipo, y de uno a uno decirle si va a continuar, qué te gustaría seguir, qué te gustaría que se quede en institución, o no? Nunca, nunca al principio es agradable recibir un mensaje adverso, con el tiempo lo que uno, lo que el futbolista puede rescatar es que uno fue frontal, no hay otra manera de actuar, pero uno no puede pretender que en ese momento o en esa charla haya la fluidez o o o el cariño o la afinidad que solía haber, y eso es entendible. Cristian, ya metiéndonos quizás un poco en el presente, recién mencionabas a los integrantes de tu cuerpo técnico, cuando hablábamos con Germán Portanova, entrenador de fútbol femenino, dijo, la preparación fue mutando porque arrancamos con que eran 14 días y que teníamos que volver y jugarnos el campeonato en pocas fechas, y después fue la suspensión, y después fue que hasta, bueno, en el caso de fútbol femenino hasta 2021 no competiría. En el caso de ustedes, ¿cómo fue la preparación en estos ya 120 días? ¿Fue siempre igual? ¿Fue cambiando? ¿Fueron adaptándose? Una vez que confirmó que no se reanudaba el campeonato, ¿bajaron las cargas? ¿Hubo indicaciones en la parte futbolística, videoanálisis y cosas de esta manera? ¿Cómo fue más o menos esos tres meses? Mirá, después que terminamos, por ahí tuvimos una semana de ver qué sucedía y arrancábamos con sesiones de entrenamiento tres veces por semana. Tres veces por semana. Así que imaginate que estuvimos casi tres meses intentando mantener la unión del grupo, la armonía, la cohesión que había con la esperanza de una vuelta más próxima. Eso se va diluyendo también. Vos podés brindarte como los profes que fueron los que más dirigieron esas sesiones, aunque en el caso mío de Alejandro y de Sergio Pereira, el entrenador arquero, estábamos, observábamos y cada tanto, viste, por ahí yo daba algún mensaje, pero tiene que ver, tenía que ver con el con el cuidado físico y psicológico, porque por ahí esos 40 minutos son los más lindos que el futbolista está esperando. Pero llega un momento, por ejemplo, el 30 de julio, junio terminó un ciclo, terminó una temporada. Dimos una semana para matar un poco la rutina para que descansen y ya volvimos el lunes este. Pero tenemos, necesitamos volver al campo. Uno, por supuesto, que va a estar encima de los chicos porque quiere verlos felices, los quiere ver alegres, los quiere motivar, queremos que no se caigan, pero llega un momento que necesitamos el campo. No se puede interactuar como una nota. Uno necesita el campo, la actividad, transpirar, corregir, debatir. Ya necesitamos de la convivencia habitual de la que estamos acostumbrados. Entonces, arrancamos este lunes, continuaremos, pero es tiempo que nos abran la jaula, ¿viste? El otro día veía una entrevista que le decían a un jugador de fútbol, no me acuerdo ahora, el caso que vive en un departamento, y decía que desde los 10 años que no había pasado tantos días de su vida sin ponerse los botines, nada más, no hablemos de entrenar en una calle de fútbol. Nunca estuve más de 110 días sin ponerme un par de botines. Dice, y eso parece una boludez, pero también va a costar. Dice, las ampollas me van a tener que volver a salir y no adaptarme. Es todo, el no jugar, el no entrenar de forma habitual un cambio en el físico y en la mentalidad también, me imagino. Va a ser complicada la vuelta, principalmente porque vamos a tener miedo de todo al principio. Va a haber cierta psicosis de todo. si vos ves el último partido nosotros en San Miguel lo que bueno, lo que era el vestuario. Sí, me acuerdo. Hoy tendríamos que entrar, no sé, con un traje de astronauta para estar tranquilos. pero después la recuperación o la readaptación va a ser progresiva y volveremos a vivir como siempre, con un poco más de conciencia en cuanto a la higiene, a las medidas sanitarias, pero vamos a tener que volver y arrancar. Llevará su tiempo, pero a todos nos pasará lo mismo porque ¿quién estuvo 120 días encerrado en su casa? Casi en su totalidad. Ponele que saliste en el momento que dieron algún permiso, fuiste a ver a tu viejo, te escapaste un día a comprar, pero hace 120 días que uno está en la casa, algunos están solos. es una decisión después de esta pandemia, realmente. Sin lugar a dudas. Cristian, tenemos que hacer una tanda, son tres minutos, ¿nos aguantas? ¿Te quedás ahí y después seguimos charlando un ratito más? Dale, dale, espero, espero, tranquilo. Dale, le avisamos a Mica, entonces hacemos una tanda acá en Guay Deportiva y enseguida volvemos con mucho más de esta nota con Cristian Baceda. Hola. Hola. Hola, ¿qué se vos? Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Rubio por Rubio. Todos los viernes a las 20 te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio con las mejores entrevistas a los personajes del mundo del espectáculo más esperados. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. En Conexión Abierta, transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Ingresando en nuestra web, podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las tres plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Seguimos acá de Guay Deportiva pasó rapidito la tanda. Decías, Cristian, recién que nadie se imaginaba estar tanto tiempo en su casa. ¿Cómo fue la convivencia en tu casa? Porque uno está acostumbrado a estar en familia un día, dos días, pero cada uno, vos te vas todos los días a laburar, tus hijos van al colegio y de golpe como decías vos, todos guardados, todos juntitos y muchas veces el pasar mucho tiempo juntos también es contraproducente en una familia donde cada uno tenía su vida. Me pasa a mí que somos tres nada más con un niño de tres años, me imagino que en la casa de los Bacedas también debe pasar, ¿no? Bueno, un poco lo que nos pasa a todos. Yo tengo tres hijos, dos adolescentes bastante grandes, uno de 20, otro de 18 y el pequeño de seis, nada, también uno empezó a colaborar mucho más en la casa, dentro de lo que uno puede, o sea, la limpieza, en el orden, ¿viste? Que había cajones en los cuales uno no acomodaba hace tiempo, te vas buscando los recreos, te las vas ingeniando, también los discos de vinilo, por ejemplo, en mi caso volví a hacer funcionar una bandeja que tenía, la conecté, en la tarea con mi hijo más chico trato de ayudarle a mi mujer para que le sea más leve, porque para las mujeres estar todos, ¿viste? el tema de la comida más el tema de la casa es muchísimo trabajo, así que hubo un cambio total en la casa y tratamos de llevarla de la mejor manera posible, también están esos días en los cuales saltan las chispas, pero intentamos mirar todo lo que está ocurriendo como una enseñanza de vida para salir frescos, diríamos, o de la mejor manera posible, me ha pasado también de tener mucho tiempo libre, a mí me gusta mucho leer, bueno, ver series, lo que hacemos todos, pero también hay días que uno que no tiene el incentivo ni para entrenar, ni para leer, ni para ver una serie, y bueno, es un día que te la tenés que bancar medio sin emoción. Recién lo mencionaste, cuando hablamos allá por marzo habías dicho que a los jugadores en este tiempo que iban a tener les habías recomendado la lectura, entonces dije, bueno, Cristian, en este tiempo imagino que se aprovechó también para leer, está siendo, como dijiste vos, una persona que le gusta mucho, que se puede contar, que leíste, vos leés reenaccionado al fútbol, la otra vez, por ejemplo, ahí hay poquito nos dijo que estaba leyendo algo, un cuento fantástico, o vas más por el lado del fútbol. No, sinceramente, voy por el lado del fútbol, distintos tipos, viste, que bueno, que vivieron lo mismo que uno, por ahí también la psicología del deporte me gusta, nada, tiene que ver con lo que, con el liderazgo, y bueno, un poco ver, incorporar lo que uno considera que está bien, bueno, tiene que ver con instruirse constantemente, pero, a tu pregunta, la dirección es el fútbol, viste, o el liderazgo, la psicología del deporte, hay un montón de gente que me gusta leer, o escuchar, o hablar, y eso me llena, o sea, o me mejora, me mejora, creo que me mejora. Te tocó en tu primera temporada como técnico de Guadirquiza llegar, si no me acuerdo, fecha 10-11 del campeonato, luego de la salida del Dirico, completaste la temporada ahí, lo que te tocó, ahora, lamentablemente, no se llegó a terminar, me imagino que la tercera, como dice, va a ser la vencida, ¿qué cambió en ese Baceda, vos haciendo una retrospectiva, del que llegó de Guadirquiza al que tenemos hoy en día como técnico? No, no, a ver, creo que siempre fuimos un equipo competitivo y respetado, por lo menos desde la propuesta, desde la audacia, y es un poco la filosofía que había tenido en los últimos tiempos Guadirquiza, creo que nos falta seguir creciendo, querer seguir creciendo, en todos los aspectos, pero conjuntamente me parece que estamos haciendo un trabajo muy digno, claro que a todos nos gustaría ser campeones, porque ahí te destacás de otra manera, pero yo juzgándonos a nosotros como cuerpo técnico, evaluándonos y cómo enfrentamos el día a día, ya casi dos años, viste, a mí yo creo que siempre fuimos un equipo competitivo y eso para mí es válido y después la evaluación hacia nosotros es la del club y la de los futbolistas, yo creo que somos un cuerpo técnico que le damos calidad al trabajo que le ofrecemos al futbolista y también sabemos cuidar lo que es el producto Guadirquiza, pero bueno, eso lo tienen que después reconocer o saber los que están del otro lado, desde nosotros es tener el deseo de seguir creciendo y de seguir avanzando con nuestro estilo, con nuestro estilo, nosotros tenemos una manera de conducción que somos bastante democráticos, somos un cuerpo técnico que de tener un feedback con el futbolista, entendemos cualquier situación que le pueda llegar a pasar, no somos tipo que castigamos porque se quedó dormido y un día llegó tarde o porque salió un partido y no sé, no me saludó, no, uno es tolerante y es respetuoso, no aceptamos la falta de respeto, desde cuando arrancamos las reglas están claras, y yo creo que en el manejo de grupo o en la gestión de grupo como cuerpo técnico también creo entender que hacemos sentir al futbolista cómodo. Aprovechaste Cristian en este tiempo o en algún momento te pasó ya que es difícil que te despegues del fútbol, imagino que ahora también quizás estás mirando, aprovechaste para mirar algún partido de Guay Urquiza no sé, decirle a Luca un día despertarte y decirle preparame esto que quiero volver a repasarlo o aprovechaste también para descansar la cabeza un poco del mundo Guay Urquiza y relajar un poco más. No, no, tengo mis días, tengo mis momentos, me quedé con con una sensación muy agradable del partido que empatamos con Flandria en este torneo pero que sin duda debimos haberlo ganado definido, tendríamos que haberlo ganado por una marcadora amplio, tuvimos cuatro o cinco situaciones de goles de lindas jugadas, de buenas triangulaciones, de buenas transiciones, entonces por ahí el momento, porque ese fue un partido que me gustó porque veníamos de perder un partido con Santelmo que no me había gustado, hay partidos que te quedan en la cabeza y te queda la negatividad o el pesimismo que provocó ese partido o el optimismo y la alegría que provocó otro. Pero bueno, le hemos mandado a todos los futbolistas un montón de videos de ellos comparándolos por ahí con algún jugador de Premier League o del fútbol italiano que tengan similitudes para que ellos también se comparen y se vean y se den valor, en fin, todo por ahí tiene que ver con la motivación pero sin mentirles, mostrándoles en imágenes las cosas que han hecho bien, después bueno, también hay errores como sucede, pero esas son cosas que las hablo en la intimidad. Pero suelo, suelo con Lucas en algún momento decirles mandame el partido este de la temporada pasada que recuerdo que jugamos bien o un montón de cosas. Se habla mucho sobre lo que va a venir y uno de los grandes debates que se dio durante esta cuarentena es la calidad de fútbol que vamos a tener en las próximas temporadas teniendo en cuenta esta que decíamos en un principio, las reducciones en lo salarial desde la mayoría de los equipos y esta decisión que tuvo la AFA de jugar una o dos temporadas todavía no se sabe para justamente ayudar a los clubes sin descensos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Más allá sabiendo de que en la primera B metropolitana no se suele ver un fútbol muy vistoso en su mayoría de los partidos, ¿crees que va a influir directamente en esto? Mira, yo toda la vida me preparé para ganar. Esto es ser competitivo. Con descenso o sin descenso si te toca perder y te toca estar abajo la pasás mal. Esto lo que ha perjudicado es al futbolista netamente porque el futbolista con recorrido, con experiencia, con carácter, con descenso tiene mucho más peso dentro de un plantel de un equipo. De hecho, bueno, vemos lo que está pasando en todos los clubes. Es un desorden total. para nosotros como cuerpo técnico una vez que podamos armar el plantel que el club nos ofrezca porque nosotros como cuerpo técnico como técnico tenemos que potenciar el plantel que el club pueda darnos. Siempre uno se prepara para ganar. No podés no sentir el sabor de la victoria o de la derrota. Es muy distante. No es que vas a entrenar tranquilamente, bueno, juguemos si perdemos no pasa nada. No, la pasás mal de verdad. Entonces, en eso no va a cambiar nada a mí. Reitero, eso creo que fue perjudicial para el jugador con cierto recorrido. Y metiéndonos en la vuelta a los entrenamientos que, como todos decíamos, ojalá que se dé pronto, ¿es una presión mayor si llega a suceder de que después de esta interactividad haya que volver a entrenar? Y quizás, ¿por qué no? teniendo un calendario definido, sabiendo que capaz son pocos partidos y apareces en la primera nacional, ¿es una responsabilidad mayor? ¿O es igual la presión a la hora de volver? no, 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 es igual, nos prepararemos de la mejor manera, con las posibilidades que pueda darnos Guay Urquiza en este contexto, y bueno, seguiremos siendo competitivos, o sea, el equipo estaba llevando un lindo andar justo cuando nos frenaron, pero este es un nuevo comienzo, y todos van a estar en la misma situación, así que acá no hay ventaja deportiva, este parate de cuatro meses, de cinco meses, puede resultar complicado al principio, pero después el fútbol va a volver a ser fútbol como siempre. Hace pocos días, hace una semana, la semana pasada, mejor dicho, se dieron a conocer los protocolos que uno tendría que aplicar a la hora de que vuelvan los entrenamientos, tenés la posibilidad de hablar fluido con la comisión directiva, con la parte que maneja el club, sobre cómo implementar este tipo de cosas, si es posible, cómo empezar a proyectar una posible vuelta, o todavía no, primero vamos con el armado del plantel y después vemos cómo y dónde entrenamos. No, bueno, pero estamos en una institución que la gente que la dirige, ¿cómo te puedo decir? Uno sabe con quién camina, entonces, sin ninguna duda, se van a tomar las medidas sanitarias que correspondan, nos van a dar la posibilidad de que esté la estructura como debe estar, debo resaltar lo que es Guaid y Urquiza en cuanto al orden, a la organización, a las posibilidades que nos da, después, como te dije anteriormente, quedarán nosotros ser mucho más conscientes en la higiene, por ahí, en comenzar en distintos grupos, pero la verdad que en el campo de entrenamiento que tenemos, que es espectacular, tenemos lugar para todos, y el deporte es salud, el deporte es salud. Yo escucho que la gran mayoría de los especialistas se ha manifestado que no no sucede nada con el deporte, al contrario, siempre lo recomiendan como parte esencial de 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 tener una buena salud, así que ojalá que que bueno, que próximamente podamos empezar de a poco con respeto, con los recaudos, pero bueno, ya ya estamos bastante consciente de lo que ha sucedido. Tenés tenés en claro ya, obviamente sabemos que hay jugadores que tienen contratos vigentes todavía y que van a seguir formando parte del equipo, tenés en claro o todavía no, cuáles son los lugares en los que querés hacer hincapié a la hora de reforzar el equipo o el plantel de Guayurquiza de cara a la próxima temporada. Bueno, uno empieza a tener el el diagnóstico del próximo plantel más claro, a ver, solamente hay cinco jugadores con contrato vigente, son Batigeli, Gaona, Paredes, Nicolás Fernández, ¿se escucha bien? Sí, sí, estamos escuchando. Y Coria, estos son los únicos chicos que tienen el contrato vigente. después hay otra cantidad de chicos que uno les expresó que les gustaría que continuemos juntos, pero tienen que sentarse a negociar con el club esta posibilidad. Exacto, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, todo está por verse, me encantaría reencontrarme con estos jugadores que tienen contrato vigente, más los que decidimos o definimos que continúen. Así que, bueno, ahí también está, estamos hablando, bueno, el club lo sabe y ojalá que podamos reencontrarnos con todos esos jugadores. Después, Rojas al no continuar y Cerato al volver a un préstamo a Vélez, hay que ver ahí esa posición, hay que ver ahí, después ahí, bueno, hay posiciones que me gustaría con el tiempo y con calma y con mesura, por ahí, si es posible dentro del presupuesto, dos o tres puestos, que lo vemos que sería reconfortante para el armado del plantel definitivo, pero va a ser un mercado de pase bastante largo, hay que tener calma, no lo veo algo definiéndose en estos tiempos, la prioridad es intentar que los que uno quiere que se queden, se queden. ¿Hay algún jugador que, más allá que vos le hayas manifestado tu interés por seguir, él haya decidido no continuar en la institución? No, no, todos, todos, por lo que percibí en sus expresiones, porque he hablado con todos por teléfono, a todos los vi enchufados con ganas de continuar juntos por un nuevo objetivo. También les manifesté que tienen en mi teléfono que bueno, ante alguna inquietud o alguna otra posibilidad me lo hagan saber. ¿Joaquín? No, creo que fue claro en todo, como siempre. la verdad que sí. Guay Urquiza, justo hablabas recién del partido con San Miguel, allá pareció, quedó lejísimos en el tiempo, pero estaba demostrando su mejor versión, ¿no? Venía arrancando un 20-20, creo que estaba invicto, ¿no? Pero realmente futbolísticamente muy bien. Es así como te gustaría que juegue tu equipo de cara a un futuro, obviamente que te llevó meses de laburo, pero bueno, ese es el norte de Baceda. Y había encontrado un estilo, pero el equipo lo vas encontrando en el andar también, porque no habíamos iniciado con ese equipo. Después uno tiene que tomar decisiones, hay chicos que pedían pista, viste, Coria es un chico del club que en los entrenamientos ya de la pretemporada se estaba imponiendo porque llamaba y llamaba la atención el nivel que estaba teniendo, uno espera el momento, da continuidad a los jugadores que en su momento la tuvieron, pero bueno, después hemos tenido que tomar decisiones y bueno, se encontró un equipo que estaba funcionando bien, era un equipo fresco, rápido. sí, me encantaría reencontrarme y volver a ver o volver a observarlo de afuera y volver a observar ese funcionamiento, pero no creo que sea así, tenemos que volver de a poco, volver a trabajar, volver a ello, estar con la confianza con la cual terminaron, pero sí tengo, ¿cómo te puedo decir? Tengo expectativas favorables con estos chicos, hay chicos que me gusta que jueguen en el equipo, me provocan, me contagian de optimismo, los veo como que pueden estar más sueltos todavía. Tengo una última para Cristian, sí, que justo recién cuando habló de la vuelta de los entrenamientos pensaba, es muy probable que cuando toque volver, sea con no todo el plantel y sea de a grupos como ha pasado en Europa, está claro que la primera etapa va a ser puro, creo yo, acondicionamiento físico y también habrá que tocar la pelota. Con un grupo reducido, ¿se la puede rebuscar Cristian Baceas para trabajar cosas futbolísticas o le dejamos esta primera etapa a Alfredo y esperamos a tener un grupo más numeroso para poder empezar a pulir el detalle futbolístico? No, bueno, está bien lo que es si posiblemente la parte física en forma progresiva tome más incidencia, pero podés llevar grupos por línea si vos podés trabajar la defensa, podés trabajar el mediocampo, podés trabajar la delantera, entonces también podés hacer trabajos analíticos para perfeccionar el pase, el cabezazo, el cambio de frente, no, no, al principio o sea, eso eso lo vamos a solucionar inmediatamente, aparte con las ganas que tenemos de trabajar, con el enchufe que vamos a tener nosotros y los jugadores, no lo veo problemático, y después, bueno, obviamente nos ensamblaremos todos y nos prepararemos de la mejor manera siempre, desde ese lugar también el trabajo siempre ha sido una prioridad nuestra el exigirnos para darle el mejor servicio posible al futbolista, así que desde ese lugar estamos con energía. Cristian, te agradecemos como siempre por tu tiempo, tu predisposición y bueno, esperemos que dentro de poco nos podamos ver cara a cara en alguna cancha, en algún entrenamiento, en el primer entrenamiento vamos todos, te aviso, eh. Quizás cuando va a haber cuando va a haber manteniendo distancia de sucia, pero vamos. Vos viste que yo no cierro los entrenamientos, no hay misterio. No, no, desde ya. No, yo me voy arriba al techo del vestuario, no joda nadie, pero, o me pongo a correr, le digo a Alfredo que va a haber una rutina. Es más, si falta algún delantero para la práctica de los arqueros o algo, podemos patear nosotros si podemos entrar, si hace falta. Ahí, ¿sabés quién es el problema? Alfredo. Ah, mirá vos. Ahí el problema la cinta la tiene Alfredo. Ah, mirá, tan bueno que parece, mirá, se pone duro. Ahora hay que hablar con él. Va a haber que convencerlo a él. Bueno, Cristian. Tienen que entrarle por Lucas, tienen que entrarle por Lucas. Ahí está, ahí está. Esa es la puerta de ingreso. Bueno, te agradecemos por tu tiempo una vez más y bueno, te mandamos un abrazo. Dale, chicos, dale, ya nos vamos a ver. Un saludo para vos, Adrián, para Joaquín y bueno, para toda la familia de Guayurquiza. Muchísimas gracias. Tenés que salir vos ahora, lo único, como si cortaría su llamado. Nos vemos. Ahí pasaba Cristian Bacedas, el técnico del primer equipo de Guayurquiza. la verdad interesante, ¿no, Joaquín? Sí. La charla súper enriquecedora y bueno, a esperar. Todavía no se sabe que, como decía, un mercado de pases que en septiembre creo que va a cerrar, así que hay que esperar cómo se va armando de a poco el plantel. Tiro algunos indicios de cara a los que no van a seguir, pero bueno, hay que esperar, como dijo él. Veremos, veremos. Está cada vez más cerca la vuelta del fútbol, empieza a resolverse el tema de los contratos, lo dijo también Cristian Bacedas, es largo, lo veníamos anticipando, es un mercado de pases largo, las negociaciones tanto para refuerzos como para los propios jugadores que quieren permanecer en el club se van a hacer largas, seguramente, pero bueno, por lo que expresó Bacedas, muchos jugadores estaban con ganas de seguir, así que ojalá que el día, ojalá sea pronto, que nos toque a nosotros ir a cubrir ese primer entrenamiento, tengamos ya o Bacedas cuente con un plantel ya numeroso o suficiente como para poder empezar a planificar la temporada. Yo creo que todo va a depender, me parece, de, más allá, y ahora lo abro a Guayurquiza, de la viveza de los jugadores, ¿no? Yo creo que, a diferencia de otros años, no es un mercado de pases para coquetear mucho, ¿no? Para estar muy exigente en un incremento que no se tome a mal, ¿no? Pero, no sé, prefiero, capaz, resignar un posible aumento en un, y asegurarme un laburo por 18 meses que jugármela y decir, bueno, el mercado de pases es largo, pido tanto, juego con la, con la desesperación y veo que pasa, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Tal cual. Lo mismo en el fútbol femenino, donde todavía no hay nuevas noticias de partidas y tampoco de llegadas, como que estuvo esta semana muy tranquila en temas salidas altas y bajas, pero sí, están en la página de Guayurquiza, acaba de destacar, un hermosísimo informe con todo lo que se trabajó en estos ya 120 días de cuarentena. Ya se fue, se fue, Cristian. Bueno, sí, a mí lo que me llama el fútbol femenino es que todavía no se abrió el mercado interno, ¿no? No se, se sabe las chicas que se van a jugar afuera, no se sabe el traspaso entre clubes acá. O no se especializaron, quizás algo se puede percibir, pero es cierto que, no sé si por una decisión de AFA o de los clubes o entre los jugadores que, yo creo que tiene que ver con temas de firma de contratos, ningún club, salvo Guayurquiza, ha oficializado un alta de un refuerzo proveniente del propio fútbol argentino. Lo cual es extraño, particular, solo Guayurquiza que oficializó a Ana Álvarez que estaba en San Lorenzo fue hasta ahora el único que dijo me saqué, le saqué hasta jugar a San Lorenzo y iba a ponerse la camiseta de los fútbol. Nos vamos, nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles a las 21 horas con mucho más Guay Deportivo. Joaquín, espero que estés allí. No me falle. Sí, obvio, obvio, como siempre. Chau, buenas noches. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Academad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.